Hola a todos, mi nombre es Soledad Rubolo y en esta presentación vamos a tratar temas relacionados a la morfogénesis en gramíneas forrajeras dentro de lo que es ecofisiología, entendiéndola como la ciencia que estudia los procesos fisiológicos de los seres vivos bajo la influencia de los factores ambientales. Los objetivos de esta clase son comprender el efecto de las variables ambientales y del manejo sobre las variables morfogenéticas y características estructurales de las gramíneas y también entender el impacto que tienen en la producción animal. Bueno, comenzaremos desarrollando el concepto de morfogénesis que hace referencia a la dinámica de generación y expansión de la forma de la planta en el espacio en un ambiente determinado. En esta imagen podemos ver un esquema adaptado de Chapman y Lemaire que refleja las interacciones entre las variables ambientales, principalmente temperatura, agua, nitrógeno, sobre las llamadas variables morfogenéticas que las podemos ver en azul y son la tasa de elongación foliar, tasa de aparición foliar y vida en media foliar. Estas variables se determinan a nivel de macollo individual y a su vez son los determinantes de las características estructurales que son a nivel de población, de una pastura, a nivel canopeo, las podemos ver en verde y son el tamaño foliar, la densidad de macollos, número de hojas verdes por macollo y estas tres en conjunto determinan el índice de aire foliar. A su vez este índice también vamos a ver en el transcurso de las clases que afecta la calidad de luz y esta calidad de luz a su vez modifica o afecta la tasa de elongación foliar y que por último las recomendaciones de manejo, las pautas de manejo se van a hacer en función al índice de aire foliar, pero esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Ahora vamos a comenzar con las variables ambientales. Dentro de las variables ambientales la temperatura es el factor que más incide en el desarrollo de las plantas y se relaciona directamente con el concepto de suma térmica o tiempo térmico que se expresa en grados días de crecimiento. Estos grados días de crecimiento se calculan restándole a la temperatura media diaria la temperatura base propia de cada especie. Recordemos que la temperatura base es aquella a partir de la cual se inicia o reinicia el crecimiento en este caso de las plantas. En esta tabla hay ejemplos en la parte superior en verde de gramíneas forrajeras templadas carbono 3 donde vemos que la temperatura base ronda los 0 entre los 0 y los 4 grados a diferencia de las que vemos abajo en color naranja que son gramíneas forrajeras subtropicales o megatérmicas carbono 4 cuya temperatura base es muy superior rondando los 10 y los 15 grados. En el transcurso de la clase que viene vamos a ver bien las diferencias entre estas carbono 3 y carbono 4. En este gráfico podemos apreciar las temperaturas medias diarias en la localidad de Anfunes ubicada al norte de Córdoba a lo largo de los diferentes meses del año. Las líneas punteadas representan las diferentes temperatura base de las gramíneas megatérmicas que se adaptan en esa zona. En rojo vemos que Gatón Panic tiene una temperatura base de 15 grados. En verde el Baffel tiene una temperatura base de 11 y Panicum Coloratum en amarillo de 10. Al observar el gráfico vemos que a partir de julio-agosto tanto Baffel como Panicum Coloratum comienzan a acumular temperaturas ya que existe una diferencia entre la temperatura media diaria que vemos en azul y su temperatura base, mientras que en el caso de Gatón recién empieza a acumular temperatura a partir de septiembre porque tiene una temperatura base superior. Sin embargo, esto no necesariamente va a implicar que efectivamente se produzca el crecimiento o el reinicio del crecimiento de la planta, ya que la temperatura no es el único factor que incide, sino que hay que tener presente también que haya humedad, es decir, que se hayan reanudado las precipitaciones. En este caso, en la localidad de Danfunes y sus alrededores, las lluvias recién se reinician a fines de octubre, en noviembre, entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el crecimiento de las plantas va a depender de todos los factores ambientales. Ahora vamos a ver un ejemplo de tiempo térmico en una pastura de Panicum Coloratum. Vemos dos tablas que tienen la fecha. En la tabla superior vemos que es en pleno enero, representando el verano. En la tabla de abajo vemos que la fecha es a fines de marzo, representando el otoño. Después vemos la temperatura media diaria de cada día de acuerdo a la fecha. La temperatura base, en este caso, como vamos a trabajar con Panicum Coloratum, es la misma columna siempre y es 10 grados, es la temperatura base propia de la especie. Después vemos los grados días de crecimiento, que son la diferencia o la resta entre la temperatura media diaria y temperatura base, como ya hemos visto. Y por último, la última columna hace referencia a los grados días de crecimiento acumulados, es decir, que vamos sumando la temperatura que se acumula en cada día. Y finalmente lo que podemos ver, y el objetivo de mostrar estas tablas, es que 6 días en verano no son lo mismo o no significan lo mismo para la planta que 6 días en otoño, porque lo que efectivamente censa la planta es la temperatura. Y vemos claramente que en verano puede acumular en 6 días, casi 80 grados días de crecimiento, mientras que en otoño apenas 50. Es importante destacar que cada especie necesita una determinada cantidad de grados días de crecimiento acumulados para cambiar de fase o cambiar de estadio fenológico. Volviendo al esquema principal, ahora vamos a ver las variables morfogenéticas, que dijimos que estaban determinadas a nivel de macollo individual y son afectadas directamente por las variables ambientales. Comenzamos por la tasa de aparición foliar. Hace referencia a cuánta hoja o pedacito de hoja va apareciendo por cada grado día de crecimiento que transcurre. El principal factor ambiental que lo determina es la temperatura, mostrando una respuesta lineal. Es decir, y como vemos en el gráfico, que a medida que aumenta la temperatura, la tasa de aparición foliar aumenta de forma lineal. Y matemáticamente se calcula como la inversa del filocrono. Es decir, 1 dividido el filocrono. ¿Y qué es el filocrono? Es el intervalo entre la aparición de dos hojas sucesivas. Como vemos en el dibujo, el tiempo térmico que transcurre entre la aparición de una hoja y la sucesiva es el filocrono. Y tomando como ejemplo Panicum coloratum, sabemos por la bibliografía que el filocrono es de 78 grados días de crecimiento por hoja, en promedio de todo el macollo. O sea, que para que aparezca una hoja, o sea, desde que aparece una hoja hasta que aparece la siguiente, tiene que transcurrir 78 grados días de crecimiento en Panicum coloratum. Y la TAF, al ser la inversa, es 1 dividido 78. Por eso es un número muy pequeño y da aproximadamente 0,0128 pedacito de hoja por cada grado día de crecimiento. Retomando la tabla anterior y considerando, como dijimos recién, que el Panicum coloratum tiene un filocrono de 78, podemos ver que en verano 78 grados días más o menos se alcanzan en 6 días, pero en otoño, debido a que la temperatura media diaria es menor, van a tener que transcurrir más de 6 días, porque solamente en 6 días acumula 50. Entonces vemos que no es lo mismo los días calendarios que los días considerando el tiempo térmico. Después de un pastoreo, cuando la planta está rebrotando, decimos que el filocrono tiende a aumentar a medida que la planta crece. Esto se debe a que las vainas de las hojas son cada vez más largas a medida que la planta crece. Entonces la lámina de las nuevas hojas, que tiene que ir creciendo dentro de la vaina de la hoja anterior, tiene que recorrer una distancia cada vez mayor, al ser las vainas cada vez más largas. Entonces se demora la aparición de esas nuevas hojas y es por eso que el filocrono tiende a aumentar a medida que la planta crece. Cabe aclarar que el filocrono que aparece en las tablas de la bibliografía es un filocrono promedio de todo el macollo, como el caso por ejemplo que vimos de Panicum coloratum que era 78. Ahora bien, veamos qué implica esto en la práctica. Pasturas bajo regímenes de pastoreo que reduzcan el largo de las vainas, por ejemplo pastoreo continuo, van a presentar hojas más cortas. Esto se debe a que si mantenemos una pastura baja, las vainas van a ser más cortas, el filocrono va a ser menor y la tasa de aparición foliar va a ser mayor. Entonces si las hojas aparecen cada vez más rápido y a su vez la distancia que tienen que recorrer es menor, vamos a lograr una pastura con hojas más cortas. Otra variable morfogenética es la tasa de elongación foliar, que hace referencia a cuántos milímetros de hoja van creciendo por cada grado de crecimiento. Las variables ambientales que más lo afectan son la temperatura principalmente y también el nitrógeno y en lo que respecta a la temperatura responden de manera directa, pero no todas las especies reaccionan de la misma forma. Las pasturas templadas, carbono 3, tienen una respuesta lineal ante un aumento de la temperatura, mientras que las pasturas subtropicales, megatérmicas o carbono 4, responden de manera exponencial cuando aumenta la temperatura media. Gracias. 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 Gracias.